Hola, soy Alice Galván, tengo 22 años y soy la candidata más joven rumbo al constituyente de la Ciudad de México. Quiero invitarte a que te sumes a nuestras propuestas, vamos por una constitución humanista, es decir, una constitución que tenga como origen y fin al hombre. Vamos por la defensa de la vida, por la familia, por valores y principios que se necesitan en esta ciudad para darle un rumbo y un sentido nuevo a la Ciudad de México. Conoce nuestras propuestas, únete a quienes estamos a favor del hombre y te invitamos a que este 5 de junio votes en este proceso que es único, histórico y de trascendencia. Vamos a elegir a los 60 candidatos que definirán y escribirán la constitución de la Ciudad de México. Es una oportunidad que no podemos perder y te invito a ti como ciudadano a que tomes responsabilidad por amor a México, te informes y este 5 de junio votes por Acción Nacional. Gracias por ver el video.